Música Amante 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 Ven Vete ¡Vete! ¡Vaya todos! Venís vean Vení, vamos a ahorita Música ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Tocamos, compañeros! ¡Salsa, mami! ¡Y para qué! ¡Ok! ¡Básico, básico! ¡Vamos, tío! ¡Ok! ¡Vuelta! ¡Ahora, por aquí a la vuelta! ¡Una, dos! ¡Una más! ¡Ahora! ¡One, two, three! ¡Triquito de sol! ¡Tres cumpleaños! ¡Diez años aquí! ¡Y lo que nos queda! ¡Vamos, tío! ¡Ok! ¡Tres pa' nada, eh! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Gracias!